Música Estamos hablando del carnaval y nosotros hemos mantenido nuestra esencia. Nuestra esencia es seguir trabajando con relejeros, con relejelas, con nuestra gente para, por un lado, hacer el cartel. Ahí tenemos la cara de un carnavalero, de un hombre que lo da todo indistintamente de su condición física y él incluso bromea con esa situación de discapacidad física. Y Oliva ha puesto su imagen, su sonrisa, su cara para llevar a cabo ese cartel. Y también tenemos otra bonita imagen que es este rascayú que está a mis espaldas de la mano de Domingo, de otro relejero que me decía que ya está pensando en el diseño del próximo año, que se compromete a que solo vaya con una sola peluca. Esto lo digo porque, en definitiva, nuestra gente, nuestro pueblo, lleva por sus venas lo que son las fiestas. Un museo lleno de vida, un museo es lo que va a dibujar en nuestras calles, pues estas fiestas carnavaleras. Estas fiestas que desde nuestro punto de vista son sumamente importantes, por el disfrute que se celebra internamente, por la promoción que se lleva a cabo externamente y también, como no, por el desarrollo económico que nos permite a los que en este municipio vivimos o en el que en él trabajan. Será la concejala quien pueda entrar en profundidad, en detalle de todo lo que va a consistir este amplio programa de las fiestas de invierno, de las fiestas de carnaval. Pero permítame que antes ponga el acento en una iniciativa que, por primera vez, vamos a experimentar en nuestras fiestas, que extrapolaremos luego a otras fiestas de mayor concentración, como puede ser el baile de magos, romería, etc. Y es ese punto de violeta. Ese punto de violeta que, en definitiva, lo que persigue es colocar un lugar de información, de atención directa a la mujer en aquellos momentos en los que se pueda sentir agredida, menospreciada, en definitiva, atacada por algún concepto durante estas fiestas, que sepan que tendremos de forma destacada ese punto de violeta, en donde tendremos a profesionales atendiéndoles, espero y deseo que ese punto de violeta no tenga que atender a nadie, espero y deseo que ese punto de violeta sea solo un símbolo, una identidad, un lugar en el cual no tengamos que darle uso. He dicho de esto en muchas otras ocasiones. Significará que todos, con civismo, con buena actitud, vamos y venimos a disfrutar de unas fiestas como estas. Y como decía anteriormente, ahora sí que le doy la palabra a la concejala para que ella pueda profundizar un poco más en lo que es el detalle de toda la programación de estas fiestas del carnaval. El jueves nos vamos a la gala de elección de la reina del carnaval de los ralejos, donde esas tres candidatas aspirantes, una de ellas obtendrá el título, y donde la fanfarria, la murga trapacero, el show de los noveleros, uno de los shows de los espectáculos más esperados en nuestro carnaval, tendrán lugar en esa plaza de San Agustín. Y pasamos al viernes, al sábado, donde tendremos la gala de elección de la reina infantil, actuación de nuestra murga infantil distorsionado, con otro grupo conjunto de actuaciones que acompañarán en esa gala a la elección de la reina, para pasar después, a partir de las siete y media, a ese certamen de murgas, donde, aparte de distorsionados y la murga trapacero, pues tendremos a la ganadora del concurso de Santa Cruz, a los ZZ, pues haciéndonos también disfrutar de su humor y de sus letras. El domingo 3 de marzo, un día también importante para el carnaval familiar, donde tiene lugar ese carnaval de día, que parte con ese coso infantil desde el pabellón Basilio Labrador, y que viene desembocando en la plaza de San Agustín en torno a la una, una y media de la tarde, donde, bueno, pues actuaciones infantiles, una zona también especial destinada para el picnic, para que los padres que vienen acompañados con sus niños puedan quedarse en un sitio preparado para, bueno, pues para darle la comida a los más pequeños en esa plaza de San Agustín y acompañarnos durante todas las actividades que tenemos organizadas para el día. También habrá concurso de disfraces, como todos los años, donde se premiarán, pues, fantasías tanto masculinas como femeninas, infantiles, en pareja y en grupo. Y, bueno, por la tarde ya vamos terminando con esa carrera del color, una carrera no competitiva, que ha tenido una muy buena acogida en el municipio de Los Ralejos, y les invito a todos a que vengan a pintarse la cara de color en ese recorrido que, pues, tiene a la plaza de San Agustín como epicentro de la carrera. Y ya nos vamos recogiendo un poquito temprano ese domingo, porque el lunes hay muchísimo trabajo, hay un coso, hay un coso que en los últimos años, digamos, que es la imagen más reconocida del Carnaval de Los Ralejos, tanto en la participación dentro del coso, como en la gente que viene a disfrutar de ese espectáculo que organizan, pues, todos los grupos del Carnaval, tanto de Los Ralejos como todos los grupos que vienen desde fuera. Ahora estamos hablando desde grupos familiares, a las murgas, a comparsas, a esas carrozas que se preparan también con esmero y con cariño para disfrutar del Carnaval, y que concluirá en torno a la plaza de San Agustín con ese baile de Carnaval, la 2019 y el grupo LD. Después de ese día de bastante trajín, pasamos a un martes de remanso, con ese paseo por el Valle de la Orotava de los coches antiguos, que viene a su ya 47 edición, salen desde la Orotava y tienen esa parada especial en el municipio de Los Ralejos, donde, bueno, pues, tenemos ese momento de acogida para continuar ese recorrido y cumplir con los tres municipios del Valle. Y el miércoles, pues, lamentándolo mucho, pues, tenemos el día en el que tenemos que despedir todos los años a ese rascayú que nos acompaña desde el primer acto, incluso en esta rueda de prensa, hasta ese miércoles de ceniza. Ese miércoles, pues, tendremos a una batucada que va animando esa quema del rascayú desde la plaza de San Agustín hasta ese sitio donde parten en la asociación de vecinos Cañaveral de la Carrera. Allí, desde por la tarde, desde las cuatro, habrán actividades infantiles y talleres para los más pequeños para que, bueno, pues, un poco también adapten ese vestuario de color que se luce durante el carnaval a un vestuario un poco más triste en esa noche de viudas. Y después acompañaremos al rascayú desde esa asociación de vecinos hasta esta plaza de San Agustín, donde tendrá lugar la quema del rascayú y ese baile de viudas con el pescadero y de esta forma, pues, concluimos con esas actividades del carnaval.